Por una parte, la prevención de las adiciones, por otra parte, la atención a esas adiciones, tanto de forma individual como a la familia del afectado en su caso. Y luego también se llevan a cabo programas de prevención de dichas adiciones, el que puedan percibir dichas prestaciones y la permanencia del tejido asociativo, que hubo un momento que se encontró en peligro. Estaban pendientes convocatorias desde el año 2015, 2016, 2017 y 2018. La convocatoria que hoy anunciamos es del año 2019.